¿Qué tal, muerdenucas? ¿Qué? Se os ha hecho larga la espera, ¿eh, cerdines? Sí, yo también opino que debería hacer un videoblog diario, pero lo bueno siempre debe ser caro, así que disfrutad, que no vais a tener más hasta el próximo lunes. Bueno, ahí va. ¡Ultra mega puta Barça! Menudo partidazo nos regaló el mejor club del mundo, ¿eh? Sí, al que me refiero es al Madrid. ¡Seis a dos, señores! ¡Seis a dos! Si es que he tenido que cambiar las sábanas de sábado y domingo, porque a la que cierro los ojos me vienen unos sueños húmedos tan placenteros que me dejan los huevos como dos huesos de oliva. Aunque el Real Madrid sigue sufriendo los ataques indiscriminados del Villarato, esta vez volvió a jugar con 10 por la expulsión injusta de Di María por unas manos inexistentes, ganó con abultada diferencia a un equipo grande de la liga. Marcaron Pipita, Barana y Benzema, pero lo más increíble fue el partidazo que hizo nuestro héroe, marcándose un increíble hat-trick. Su primer tanto fue un golazo de los de inmensa precisión, un disparo certero que metía Cerre Nabo entre las piernas al portero. Ya me gustaría a mí que me metiera también un golito entre las piernas. ¡Ay, Eduardito, para que te pierdes! Y los otros dos, brutales, uno por la escuadra y otro rozando el larguero al estilo Panenka. Espectacular. Y pensaréis, pero si fueron dos goles de penalti, sí, pero menudos golazos. No como la mierdecilla facilona de goles que hizo el enano amorfo que lidera a los culerdos. El Barce Mierdas ganó 5-0 a un equipo pequeño. Pero un equipo pequeño, no como el Madrid, que goleó a uno de los grandes de la liga española. Este fin de semana también ha sido el de las asambleas de socios compromisarios de Madrid y Barcelona. Mientras Florentino unía a la afición madridista, Rosel agrandaba la grieta que separa a roselistas de laportistas. Además, los culerdos ratificaban su decisión de ser esponsorizados por una fundación de moros. Los españoles los expulsamos del país hace siglos y ahora los catalinos nos los vuelven a traer. Y es que solo se preocupan por su dinero. Al contrario que nosotros, que tenemos una marca de apuestas en la camiseta que ayuda a las personas a mejorar su nivel económico. Y es que ya se sabe, la avaricia rompe el culo. Y puta Barça. Esto es todo, Muerdenucas.